¡Salari! Sí, sí ¡No, no, 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 no! ¡ Bismillah! ¡Tradeira, solo por ella! ¡Marselira! ¡Chabalumbi! ¡Oh! ¡Miradlo! ¡Briegan! ¡Briegan! ¡Bien! ¡Bueno, Miguel! ¡Matuto Cruz! ¡Muadmira! ¡Mitamos! Porque yo chico a mi borracha y era por ella Por ella, por ella Era la única mujer la que yo no me espera Por ella, por ella Y era siempre yo cuando yo la conocí Es por eso que te necesito, solo de Pero te necesito, y la Única mujer la que yo no me espera Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Santiago Llega la poré, lllega la poré Llega la poré Oye, chacanón de chicha Bueno, y el sol, somos rosa Por ella, chucha Oye, chucha, chacanón de chicha Oye, chucha, chacanón de chicha Oye, chucha, 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 ch Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Ya va a morir, ya va a morir Solo por ella, solo por ella Ay por ella, por ella, por ella Que te botella, que te botella Que te botella, cuando yo chumo ya morros Ay por ella, por ella, por ella Ay, 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 ay para mí